Hola, bienvenidos al podcast número 51 de De Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no venga sola y que pretendemos alcanzar entre todos aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana en De Sentido Común abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya contamos con más de 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros al colectivo Pan y Pepinillo, una plataforma para dar visibilidad al dolor crónico que sufren muchas personas y que pasa desapercibido. Pan y Pepinillo está compuesto por personas con fibromialgia, endometriosis, síndrome de fatiga crónica, dolor neuropático, enfermedades autoinmunes, dolores silenciosos que quien los sufre los escucha a pleno volumen. Seres humanos que padecen de estos dolores intentan conseguir convivir con ellos, aceptarlos e incluso hacerse sus amigos. En la charla que mantenemos con una de sus representantes, hablamos acerca de lo que implica el dolor crónico en la vida de una persona, cómo tratar de gestionarlo y las muy diferentes tipologías de dolor en función de cada persona y de las circunstancias específicas de ésta. Una frase que se le atribuye a Buda es que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional. Me gustaría saber tu opinión. Sí, es una frase que escuchamos mucho y el sufrimiento es opcional, por supuesto, solo que hay fases en las que el sufrimiento hay que aprender a manejarlo y hay que aprender a no darle tanta cabida o tanto espacio. Entonces, se intenta todos los días que el dolor está ahí y que el dolor te acompañe de la forma más liviana posible. Pero hay veces que no puedes evitar el sufrimiento. Hay veces que el dolor y las circunstancias que produce el dolor son tantas y tan grandes que no te dejan mucho margen de maniobra. Sí es verdad que cuando ya puedes manejar un poco mejor las circunstancias, seas formado o llevas ya un rato largo, unos años en el mundo del dolor, puedes aprender a no dejarte llevar por el sufrimiento. Pero hay muchos momentos y sobre todo etapas en los que el sufrimiento no es opcional porque tienes que aprender a manejarlo. Es que son frases que yo a veces pienso que las personas que las dicen no viven con dolor crónico. Porque si no, son un poco fáciles de decir pero muy difíciles de llevar a la práctica. Es opcional, pero hay mucho trabajo detrás para que sea opcional y no te invala igual que el dolor. Lo que me estás contando tiene que ver con que el dolor es difícilmente medible, que cada uno llevamos incorporada una escala de dolor. Sí, y cada uno, cada día o incluso cada momento porque el dolor es algo muy variable. Es algo que puede subir o que se puede disparar incluso. Pero el dolor es una emoción que tú no puedes controlar. Es la única emoción humana que no podemos controlar mientras la estamos viviendo. Entonces es muy difícil medir tanto a nivel médico como incluso a veces expresarlo. Y eso no significa que no se pueda medir. Aunque no existan unas tablas, aunque no haya una radiografía que te diga qué grado de dolor tienes, aunque no existan unos análisis de sangre que te digan qué grado de dolor puedes tener, el dolor se puede medir de alguna manera contando con lo que te quita de poder hacer. Si tu dolor es no puedo coger peso o tu dolor es no me puedo levantar de la cama o tu dolor es no puedo ir a trabajar o tu dolor es no puedo ocuparme de mis hijos. Es un poco la forma de medirlo porque medible, cuantificable, no es posible. Aunque sí es verdad que hay unos baremos y se siguen incluso unos puntos para determinar algunas enfermedades como la fibromialgia. Pero el dolor es que fluctúa mucho, puede ser constante y aún así puedes estar más o menos regular o más o menos bien y de repente pegarte un pico hacia arriba que te deje completamente caos. Y pues porque también intervienen muchos factores. Cuando hablamos de dolor intervienen los factores físicos, pero también intervienen los factores emocionales. No te duele lo mismo las muelas cuando estás trabajando que cuando estás con una amiga tomándote algo y riéndote. El componente emocional también es muy importante para poder medir el dolor. Es muy importante cómo estemos emocionalmente y físicamente para que nuestro dolor también sea mayor o menor. Cuéntame, tú estás hablando de sucesivas fases, picos, pero cuando recibes el diagnóstico, cuando recibes el diagnóstico de que vas a tener que convivir con un dolor incapacitante, con un dolor que te va a acompañar durante toda tu vida, con un dolor que no te va a permitir llevar el ritmo general, pues lo que me acabas de comentar, pues por ejemplo en el puesto de trabajo o en la crianza de los hijos o en una vida de pareja. ¿Por qué estado se pasa? Normalmente el dolor llega antes del diagnóstico, siempre, porque si no, tú no vas al médico. Como no haya algo que te esté fastidiando, que te esté doliendo, que te esté incapacitando o que no te esté permitiendo hacer tu vida, es raro que vayas al médico, normalmente vas al médico y llevo tantos meses o tantos días o tantas semanas y hasta el diagnóstico, por desgracia, en muchísimas enfermedades, se tardan años en llegar. Pero el trabajo, la familia, tu propia vida, tú pasas por un duelo en realidad. Es algo que defendemos nosotras mucho desde la plataforma de Pan y Pepinillo, porque perder la salud es un duelo, es un duelo real, porque el día que te dan los chicas y te ponen una etiqueta, tu vida da un volantazo y aunque ya venías teniendo tus sospechas, pero cuando se confirman y te dicen que tienes una enfermedad crónica, que no tienes cura, que vas a estar así el resto de tu vida y que vas a tener días mejores y días bastante peores, te pasa un poco por encima la noticia. Y hay un duelo real, un duelo en el que hay unas fases que además están más o menos estudiadas, en las que se incluye la depresión, en las que se incluye el enfado, en las que se incluye la negación, de bueno, esto lo voy a poder superar o esto no es así o este diagnóstico no es tal. Y luego pues ya poquito a poco vas llevando a la afectación y al aprendizaje, pero ese duelo lo puedes volver a vivir varias veces a lo largo de tu enfermedad, porque normalmente puede haber un empeoramiento o puede haber una patología asociada a la que tú ya tienes, que te la diagnostican como nueva patología o unos síntomas que aparecen y que no estaban los de antes. Entonces es muy difícil, tienes que ir superando todos los días el hecho de que tienes una enfermedad crónica, vives con dolor crónico y eso va a ser así siempre. Y es un reinventarse, es un reestructurarse, es un reabastarse, son renuncias, muchas renuncias. Claro, tienes que renunciar a tu trabajo. Hay personas que tenemos que renunciar al eso de poder tener hijos, hay personas que tienen que renunciar a su vida social, hay muchas personas que se quedan sin amigos porque pues antes eran personas que podían salir, podían interactuar, podían hacer cosas y ahora están casi todo el tiempo malitas en casa y hay amigos pues que no están a la altura y les abandonan. Hay mucha incomprensión también a veces por parte de la familia, hay mucha incomprensión por parte de la sociedad. Entonces todo es un cúmulo muy grande que te hace estar como los partidos de fútbol, minuto a minuto intentando salvar un poco los muebles. Ya si tienes que dejar de trabajar pues es como otra renuncia añadida o si ya no puedes conducir o si ya no puedes viajar porque tu condición física no te lo permite o si ya no puedes salir, ya no puedes ir a visitar a tus familiares. Son renuncias constantes que tienes que ir colocando y que tienes que ir adaptándote para poder vivir con ello porque no se va a ir, porque no te vas a curar, porque no va a desaparecer. Podrás mejorar con mucho esfuerzo, con tratamientos adecuados y con una resiliencia brutal, pero no te vas a curar. No vas a volver a ser la misma de antes y eso también pesa mucho porque si te llega con 80 años pues entiendes que forma parte del envejecimiento y del paso de la vida, pero si te llega con 40, te llega con 30 años, te llega con 50, todavía tienes un montón de capacidades, un montón de ganas, pues te pega un frena, no es checo, que lo tienes que masticar. Es complicado. Y en este camino de aprendizaje, bueno, vosotros, el colectivo Pan y Pepinillo sois, bueno, pues un espejo en el que mirarse porque lo que proponéis o lo que os habéis propuesto es apoyaros las unas a las otras, pero en este camino de aprendizaje, este aprendizaje tan severo tenéis por parte de las autoridades sanitarias un apoyo psicológico que, bueno, pues que a la vista, bueno, de lo que intuimos y de lo que nos estás explicando, es muy necesario un acompañamiento psicológico de carácter profesional. Sí, es fundamental y no, no se tiene, Charo, no se tiene. En un altísimo porcentaje de las personas que tienen una enfermedad crónica no se tiene ese apoyo. Hacen falta tratamientos multidisciplinares porque el dolor lo abarca todo. El dolor abarca síntomas, el dolor abarca órganos, el dolor abarca trastornos del sueño, el dolor abarca por supuesto la mente y hace falta un equipo grande que pueda llevar a una sola persona con una enfermedad crónica que pueda llevar, que le pueda atender en psicología, en salud mental, en esos momentos de acobardamiento, de agotamiento, de ansiedad, de frustración. Hacen falta especialistas, pues a uno le hará falta un neurocirujano, a otro le hará falta un reumatólogo, a otro le hará falta un ginecólogo, depende de la enfermedad y hacen falta muchos profesionales que una persona que tiene una enfermedad crónica no tiene y si lo tiene es porque normalmente se lo ha buscado por su cuenta, se lo ha pagado por su cuenta, teniendo en cuenta además, valga la redundancia, que hay muchas personas que cuando están enfermas tienen que dejar de trabajar y entonces tienen que dejar de ingresar. Lo que nosotras pretendemos con el proyecto de Pan y Pepinillo es, son varias cosas pero fundamentalmente dos. primero, que nadie se sienta solo, que nadie se sienta sola, que a veces te pasan cosas o sientes cosas o piensas cosas y crees que solo te están pasando a ti, entonces el conocimiento entre iguales, entre personas que viven las mismas situaciones y pasan por las mismas circunstancias es muy liberador porque entiendes que no eres tú sola la que estás pasando por esto y yo siempre digo que mis amigas de toda la vida me quieren más que nadie pero quien me puede comprender mucho mejor que ellas es alguien que pasa por mi misma situación porque lo vive y al vivirlo esa empatía es mucho más natural. Entonces compartir nuestras experiencias entre personas que pasamos por lo mismo es muy importante porque ahí se hace una piña, se hace un grupo, te sientes parte de un entorno en el que todo lo que a ti te pasa te suena y les pasa a otras personas y luego por otra parte nosotras defendemos mucho la formación. El hecho de que no seamos simplemente pacientes, que vayamos a una consulta, que nos expliquen te pasa esto, te tomas esto y te vas a tu casa sino que tengamos la posibilidad de formarnos, de informarnos, de saber qué hace exactamente nuestro cuerpo, qué le pasa exactamente a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema circulatorio o por qué llegamos a una diabetes o cómo se comporta el cuerpo cuando tenemos una enfermedad cardiovascular. Que lo entendamos desde el punto de vista más académico, más científico porque eso nos va a liberar de muchas cosas porque cuando a ti te vuelven a decir después de haberte formado bueno, eso está en tu cabeza y no, tú ya sabes que eso no está en tu cabeza. Tú sabes que hay una razón anatómica, que hay una razón fisiológica, que los medicamentos funcionan de tal manera y producen tales efectos en tu encéfalo. Entonces, eso libera muchísimo y es una forma muy buena de poder gestionar tú mismo tu enfermedad, de poder lidiar con eso que te pasa desde el conocimiento. Entonces, la información te libera mucho de todo lo que no entiendes porque los médicos no te lo suelen explicar en las consultas o porque nadie se va a preocupar porque entiendas qué es lo que le está pasando a tu médula en ese momento o por qué las señales de dolor se disparan a tu cerebro y no las puedes manejar. Entonces, estar informados los pacientes es importantísimo y por eso nosotras en este proyecto lo que hacemos es becar a pacientes para que puedan hacer el curso de pacientes expertos en enfermedades crónicas que tiene la Universidad Rey Juan Carlos que ya lleva seis años, que forma pacientes y que estamos viendo que después de hacer este curso, que es un curso muy potente y muy importante, las pacientes y los pacientes salen de otra manera, mucho más empoderados y mucho más tranquilos y felices saliendo exactamente las cartas con las que están jugando. Eso es importantísimo. ¿Y cómo afectan las fake news a los pacientes que tratan de informarse? ¿Cómo lucháis contra la información que circula por Internet y que hace tanto daño? Pues esa es muy buena porque no solo por Internet sino en el mundo real fuera de Internet. La salud es un negocio, por desgracia, pero la salud es un negocio. Entonces hay muchas personas que en la desesperación de intentar buscar una mejoría o de intentar curarse se apuntan a lo que sea y se someten a tratamientos, los que sean, de cualquier tipo, pensando y esperando que puedan mejorar. Entonces hay un montón de tratamientos que no sirven para nada, que incluso pueden ser perjudiciales para la salud, a los que si no estás bien informado es fácil que caigas, es fácil que te estafen, es fácil que te hagan pupa, es fácil que no sirvan para nada o incluso te perjudiquen. Es muy importante estar bien informado porque siempre dicen que el doctor Google es el primero al que vamos, ¿no? A mirar en Internet cuando nos dicen si no se ha hecho tal y vamos primero a mirar en Internet. Hay que ser muy cautos y sobre todo siempre que vayamos a mirar algo que estén las fuentes de donde viene, que estén los estudios, de donde vienen esas conclusiones, que haya mucha base detrás y que haya un apoyo muy grande de lo que estamos leyendo porque si no pues nos podemos meter en tratamientos o nos podemos meter en creencias que nada tienen que ver con la realidad y que eso va a ser un efecto nocebo, o sea, va a perjudicar al paciente más que ayudarle y eso ya es terrible porque si a todo lo que estamos hablando le sumas el hecho de que te timen, te estafen, te digan algo que no te va a valer o te hagan gastar un dinero que no tienes en pensar que te vas a curar o vas a mejorar con eso que te están proponiendo, pues ya es tragedia sobre tragedia. Hay que ser muy precavidos, muy cautos y buscar bien y contrastar siempre las fuentes y poquito a poco ir buscando dónde está la información buena para que no nos perjudique más todavía. Desde esa fraternidad que venís generando en vuestro colectivo es muy importante el trabajo que hacéis para consolidar esa fortaleza que os sirve a cada uno de los componentes. Pero también una de las labores que lleváis a cabo es cómo hacer visible la enfermedad en una sociedad tan hedonista como esta y además lo estáis haciendo valiéndoos de un instrumento que bueno que tiene evidentemente un lado que está muy demonizado pero tiene un aspecto muy positivo como es el de las redes sociales. Sois muy activas y de hecho a través de las redes sociales es como nosotros os hemos conocido. Sí. Es como todo en la vida si lo utilizas bien pues es una maravilla y si lo utilizas mal perdona y si lo utilizas mal pues puede ser una catástrofe pero lo que nosotras vivimos todos los días la cantidad de cosas que compartimos la cantidad de desahogos que se vuelcan en pan y pepinillo la información que se comparte si alguien ha tenido una buena noticia la alegría es tal para todos los demás es una forma de de hacer y hacer equipo y de hacer grupo y es muy difícil que la gente que está malita se pueda juntar a tomar unas cañas o unos zumos entonces las redes sociales permiten que esas personas que están en los hospitales en las salas de espera en en una consulta médica tras otra días enteros metidos en casa sin querer salir puedan tener un espacio donde sientan que que hay otras personas viviendo lo mismo que entre que entre todas nos animamos que entre todas nos apoyamos y sobre todo lo que tú dices que se pueda poner blanco sobre negro porque el dolor no es algo muy popular a la gente no le gusta hablar de dolor bueno hace un tiempo nos decían que el dolor no vendía que el dolor deprimía a la gente que no se hacían programas de televisión sobre el dolor porque era algo que deprimía mucho a la gente y estamos hablando de que hay más de 18 millones de personas en España con dolor crónico es una realidad brutal y todos al final en algún momento de nuestra vida sentiremos dolor simplemente por achaques de edad entonces visibilizar que existe y visibilizar pues como hacemos nosotras cuáles son los problemas a nivel familiar cuáles son los problemas a nivel social cuáles son los problemas a nivel jurídico a nivel pues todo eso es muy importante para para poner una luz sobre todas las personas que que están metidas en su casa porque no pueden salir y entonces son invisibles ahí las redes sociales pueden ayudar mucho y de hecho están ayudando a compartir información a si hay algún algún cambio en algún medicamento o alguna alguna sentencia que sale nueva todo eso se puede compartir entonces es maravilloso el el poder sentir que sí que caminas con con muchas más personas y que al final la gente que está alrededor terminará viendo que esta es una realidad y que no que no podemos seguir ignorando a tantísimas personas con con tantas dificultades que simplemente lo único que que quieren es que se les reconozca su condición y se les respete y si se puede se les apoye pero pero que no se les diga pues es una sistérica no es para tanto pues tienes buena cara pues todas esas frases que por desconocimiento se dicen y que hacen mucha puta a una persona que está desde que se levanta hasta que se acuesta luchando 24 horas con una enfermedad o un dolor que no se va en ningún momento que es es que eso es muy difícil entonces redes sociales sí redes sociales sí y como todo bien utilizado puede ser maravilloso y y nosotras lo estamos comprobando es fantástico el charro ver como la gente nos comenta nos comparte nos nos se desahoga eso es muy necesario muy necesario y no hay espacios para que el paciente tenga voz gracias a ti y a esto que estamos hablando es una forma de darle visibilidad también a este mundo que que esperemos que que no tengamos que que pasar por el trago de que alguien de nuestra familia o alguien de nuestro entorno nosotros mismos caigamos en una enfermedad crónica para poder darnos cuenta que que es que es real que es verdad verdadero y que hay muchísimo por hacer bueno mucho por hacer y bueno y mucho que venís haciendo además con soluciones muy imaginativas acabáis de de celebrar o sea una una carrera virtual una manifestación sí 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 para sí sí para bueno pues para también ya que bueno pues por las limitaciones físicas las limitaciones de salud no se iban a permitir hacerlo en un espacio público real pues por lo menos aprovechar el mundo virtual ahora que que aparecen los metaversos y bueno pues por lo menos utilizar la imaginación como como hacéis la verdad es que bueno pues son son pequeños o grandes aldabonazos a a la conciencia colectiva oye y te quería preguntar cómo se afronta el envejecimiento porque bueno pues la media de nuestros escuchantes es es son o somos todos mayores de de 50 y y bueno pues si si es algo que que cuando atraviesas ¿no? el umbral de los 50 pues ya empiezas un poco a ser consciente de que de que tienes que ir aprendiendo a envejecer ¿cómo lo afronta una persona que que tiene un padecimiento que le está generando este menoscabo en la en la salud y en el bienestar? Pues esa esa es una dificultad muy grande porque según vas avanzando en la vida según pasas la frontera de los 50 pues ya como tú dices estás haciéndote consciente de que ya vas teniendo pues ciertos achaques algunas limitaciones ya quizás ha ido a las revisiones y te oye menos usted tiene un poco de artrosis usted ya pero esto te cae un poco más de golpe y y en realidad es hacerte mayor o hacerte viejo prematuramente hay personas que tienen 40 años pero tienen unos problemas de huesos tan gigantes que sus huesos tienen 82 83 años es mi caso por ejemplo yo tengo 46 y mis huesos tienen 83 años por la patología de pues una artrosis y demás entonces te sientes muy anciano sientes que va todo muy rápido porque no es lo mismo envejecer con el curso de la vida que envejecer con con una enfermedad que te está poniendo trabajo constantemente y y a veces tienes la sensación de que te estás descomponiendo en vida entonces es lo que te decía antes un trabajo constante de de aceptar no es lo mismo que te jubiles con 65 a que te tengas que jubilar con 40 porque tu salud no te lo permite te coloca en en un horario de jubilados que 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 no corresponde con tu edad te coloca en en unas actividades de la piscina la rehabilitación el fisioterapeuta el médico que no corresponde con con tu edad entonces se te juntan las dos cosas el paso del tiempo y el y el pensar que si esto va a ser así eh los próximos 30 años pues a ver quién es el el guapo que lo que lo resiste es es muy difícil porque lo estás viendo a pasos agigantados en tu propio cuerpo y y eso te hace sentirte mucho más mayor de de lo que corresponde a tu a tu edad con unas limitaciones que no son propias de tu edad si ya te pones a pensar cuando tengas 60 años además voy a tener los achates propios de de los 60 pues pues paga y vámonos es complicado muy complicado desde esta perspectiva que nos estás exponiendo como bueno pues estamos inmersos en la agenda 2030 en el propósito de las Naciones Unidas acerca de superar conceptos como el edadismo por ejemplo ¿crees que de todo esto podría salir algo positivo? el que no se nos juzgue pues por por nuestra edad sino que atendamos más a lo que es la la persona como un ser como un ser único en sí mismo alejado alejado en la mayor en su mayoría de estereotipos que solamente conducen bueno pues por ejemplo a lo que venimos a lo que nos vienes exponiendo a lo largo de la conversación a que esas pretendidas normalizaciones ¿no? pues dejen fuera del tejido o dejen fuera de la sociedad a personas que simplemente por padecer una una enfermedad bueno pues vayan quedando quedando postergadas de alguna manera sin ser contempladas en 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 ningún sitio sí efectivamente sin sin ser contempladas en ningún sitio sí nosotras creemos que la que la gran baza que que tienen los pacientes y que tenemos los pacientes es que podemos aportar mucho y todo lo que todo lo que suponga cambios y todo lo que suponga avances y todo lo que suponga inclusión tiene que ser con el paciente en el centro que ahora es es todo muy hay una moda que ojalá no sea una moda de tener al paciente en el centro de escuchar al paciente de saber que necesitan los pacientes porque son los que nos van a dar la experiencia entonces si les dejamos si permitimos que que esas personas que tienen esas circunstancias puedan ser visibles y puedan hablar y puedan explicar cuáles son las circunstancias reales por las que regresan todos los días eso hará que poco a poco cale en la sociedad y podamos mirarlo con con otros ojos hay mucho trabajo por hacer pero hay muchos pacientes dispuestos a a decir yo estoy aquí yo con mis circunstancias pero aún así quiero ayudar para que otras personas no pasen pues por las dificultades que he pasado yo quiero ayudar para que el resto del mundo vea y sepa que existimos y que estas son nuestras circunstancias y con mucho trabajo y con muchísimo esfuerzo y poquito a poco y gracias a a toda la gente que se está moviendo y a todos los profesionales que si son empáticos y a toda la comunidad científica que que si pelea por por los pacientes de enfermedades raras o de enfermedades crónicas yo creo que que se podrá ir consiguiendo o sea es la esperanza es la esperanza es que cada vez sea más normal el el hecho de ver a una persona que aunque físicamente tú la estés viendo por fuera con un aspecto normal puedas entender que por dentro tiene unas dificultades que no le hacen seguir el ritmo de todos los demás no creo que la sociedad se vaya a poner a ritmo de de las personas que tienen una patología y tampoco es bueno pero sí que que sea mucho más amable a la hora de poder conciliar la vida entre todos teniendo en cuenta esta realidad no queremos fatigarte pero para terminar la conversación sí que lo que sí queremos es que nos indiques ¿cómo se puede contactar con vosotras? ¿dónde puede cualquier oyente o escuchante del podcast? ¿dónde puede encontrar el colectivo Pan y Pepinillo? sí pues estamos en redes sociales bueno tenemos una página web donde ahí se explica bastante bien qué es lo que hacemos por qué lo hacemos tenemos tenemos un apartado tenemos una parte muy importante que es el merchandising nosotras vendemos productos que son especialmente pensados para que todo el mundo los pueda usar para que todo el mundo los pueda disfrutar que es una forma de aportar porque queríamos que nos fuese bueno yo me solidarizo con esta causa aporto un donativo y ya está siéntete parte del proyecto siéntete siéntete recompensado también por apoyar a estas personas llévate un regalo con eso que vendemos hay una parte que se destina a las vetas que hemos comentado para que personas con enfermedades crónicas se puedan formar puedan tener un título una información fundamental para tener mucha mejor calidad de vida y entonces en nuestra página web pues ahí tenemos un poquito de todo es www.panipepinillo.com y luego pues nos podéis encontrar en Facebook nos podéis encontrar en Instagram nos podéis encontrar en Twitter nos podéis encontrar a través del correo electrónico y está muy bien porque normalmente la información que damos pues está muy trabajada y desde hábitos saludables a a a charlas o a conferencias o a congresos e intentamos que esté todo que esté todo muy al alcance de todas las personas que puedan que les pueda interesar pues eso disfrutar la vida vivir la vida independientemente de si hoy te levantaste más cascao o tienes 43 visitas médicas esta semana o vas a pasarte otra vez por quirófano o tu familia no te cree entonces siempre intentamos también meter un poco de alegría un poco de humor porque es verdad que reír es una terapia maravillosa y nos hemos dado cuenta que por muy fastidios que estemos las ganas de las ganas de vivir y las ganas de reír aparecen y compartirlas es fundamental también para para que estemos todos un poquito mejor pan y pepinillo pones pan y pepinillo en google y antes te salían sándwiches pero ahora ya salen las pulgas ya vamos haciéndonos un hueque pues ha sido un placer conoceros un poco un poco mejor os seguiremos como hasta ahora en las redes y y hasta cuando queráis este es vuestro podcast pues gracias charo de verdad muchas gracias a todos gracias por permitir que proyectos donde hay pacientes y familiares de pacientes implicados puedan tener un poquito de luz esto es bueno para para la sociedad y para cualquier persona que se sienta un poco con bajón un poco acobarda o que le acaben de diagnosticar o que lleve ya muchos años cansado de vivir y os mandamos un abrazo enorme y mucho ánimo para todos hasta la próxima y otro abrazo de vuelta muchas gracias muchas gracias al colectivo pan y pepinillo por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación cada semana en De Sentido Común un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea hasta que ha llegado el podcast número 51 de De Sentido Común el programa de Radio 50 Opiea un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos sobrepasado los 50 años nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales sanitarios medioambientales y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad De Sentido Común El programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar Nos despedimos hasta el martes próximo De Sentido Común Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía El programa de Viva Voz